Hola que tal amigos, aquí les traigo una más de mis canciones, es una historia triste donde el amor esta vez no triunfa, espero que la escuchen, es muy bonita se llama El amor una condena Está en la historia de una persona con problemas que no ama porque lo cree una condena Está en la historia de alguien que no tiene nada y que no cree que la felicidad se alcanza, solo quiere encontrar su alma en esa pena, solo busca escapar o saldar su deuda y yo les cuento la historia en esta triste letra, así comienza es historia o es leyenda el enamorado como todos, pero rechazado por sus vicios y sus modos el pelado de 17 años ella una niña que todavía está estudiando él la conoció sin más pensar nunca se imaginó que de ella se iba a enamorar él se presentó ante ella nada más y nunca imaginó que ella lo iba a rechazar y se pregunta tantas veces en el alma si el amor duele o duele es que no lo ama por ahí se entera que es solo por otra persona y más le duele en su corazón y en su honra de mala fe y cegado por la ira casualidad los encuentra en la esquina él sin pensar se dirige a la pareja y con un arma amenaza a su doncella de todo odio se llena solo su corazón él no lo entiende porque ella a él no lo amó cierro los ojos y le disparo a su rival cuando los abre a su amor es a quien matará él no lo entiende porque se interpuso fue amor que hasta su vida sin pensar ella por él la dio se convirtió en asesino de su propio amor se convirtió en la maldad que nunca imaginó ahora entiende que la felicidad no es de él cambió la dicha por el sufrimiento esta vez el amor una condena hacia la soledad y aquí termina la historia de amor que nunca será está en la historia de una persona con problemas que no ama porque lo cree una condena está en la historia de alguien que no tiene nada y que no cree que la felicidad se alcanza solo quiere encontrar su alma en esa pena solo busca escapar o saldar su deuda y yo les cuento la historia en esta triste letra y aquí termina es historia o es leyenda y aquí termina es Alleg finds a nuestra síntara las esccherias que no quieren 매ñe siempre y hablar esẳng como nuestro bello el amor que me quita sea